Con el objetivo de disminuir los casos de anemia en diferentes sectores del distrito de Pueblo Nuevo, la posta médica es una campaña integral de despistaje de anemia, teniendo como público objetivo las madres gestantes y los niños menores de 5 años, quienes se beneficiaron con las orientaciones brindadas por el personal médico del puesto asistencial. Todo ello con la finalidad de disminuir los índices de niños con anemias, como está registrado en el Ministerio de Salud. Bueno, hoy día es la campaña acerca del tamizaje de despistaje de anemia, dirigido a niños menores de 5 años y igualmente a los que son gestantes. Este trabajo es un trabajo articulado, tanto lo que es el sector salud, que corresponde al Centro de San Isidro, Pueblo Nuevo, Los Álamos, El Salvador, con su respectiva municipalidad, que es la municipalidad de Pueblo Nuevo. Este trabajo es coordinado, en la cual estamos enfocados más que todo a compartir anemia, tanto en los gestantes y en los niños, que son edades en las cuales hay una alta tasa de que es anemia. ¿Se han citado algunas madres con niños en algún momento determinado? Sí, se ha hecho el perifoneo corresponde a lo que es el sector del Centro de San Isidro, y estamos en espera de que vengan las madres para hacerles su respectivo tamizaje. Después de ahí, dependiendo del resultado, si están con anemia o no, pasa lo que es el servicio de medicina, para su respectivo tratamiento, y después de ahí lo que vemos es la sesión demostrativa con respecto a lo que son alimentos. ¿Y en este Centro de Salud hay una estadística de las personas o niños que están con anemia? Bueno, este problema es a nivel nacional, es un problema que acarrea en todos los departamentos, pero sí, con esta compañía que estamos viendo, estamos viendo resultados de que sí tenemos alta tasa de anemia, más que todo en niños menores de 3 años. ¡Gracias!